En la era de la imagen, contar con un buen apoyo audiovisual para tu empresa es una manera fiable de acercarte a tus nuevos clientes. Detrás del espejo producciones audiovisuales te ayuda a cubrir todo tipo de eventos, arte, música, teatro, charlas y ponencias, vídeos formativos y testimoniales. Lo primero que debería plantearse una empresa con presencia en internet y redes sociales es su imagen corporativa y el vídeo es la mejor manera de mostrarles a tus futuros clientes cómo es tu trabajo y qué les puedes ofrecer. Te asesoramos sin ningún tipo de compromiso en el tipo de formato que más le conviene a tu empresa. Entra en www.detrásdelespejo.es para ver una muestra de nuestro trabajo en vídeo y fotografía documental. La exposición cuenta una historia desde la primera de todas que es el mar primigenio que es donde hay una sopa que hay ahí. Después hay una explosión de vida que es el Big Bang Vital que es el que está en el cartel. Después ya empiezan a fluir los primeros organismos, está el caldo de cultivo, etcétera, que están ahí que son donde se ven ya los microorganismos claros. Y después ya empieza a haber una sofisticación en estos últimos, ¿no? En estos últimos, el que se llama reicoito y este que es, digamos, la maternidad, la germinación. O sea, como va como un proceso biogénico. La退 Un miele ya no. Lo que hago es un trabajo sobre placas de cerámica, que no deja de ser una cerámica súper creativa. La cerámica normal más bien se basa en un producto ya, un jarrón, una cosa como que ya con un fin. Sin embargo, en el mío simplemente es un fin estético, visual, de armonía, un caos armónico ahí que intento reflejar. La cerámica tiene un encanto y una cualidad estupenda, que son los cuatro elementos. Ahí trabajas con el agua, con el barro, con el fuego, incluso con el aire, porque depende de las explosiones de aire, pues a lo mejor logras un efecto que otro en la cerámica. O sea, son los cuatro elementos. Yo iba a trabajar con placas. Yo primero hago la estructura, digamos, que primero es un boceto, claro, pero después hago la estructura, digamos, en plastelina. Lo moldeo a grosso moro y después, mediante planchas de barro, de cerámica, de grex, de caolín, según, le largo una capa encima, trabajo sobre la capa, le doy la forma y ya va fluyendo después las líneas y todos los bordes. Si te fijas, el primero de todo en Mar Primigenio todavía no hay luz, porque está una cosa por hacer, ¿no? Pues empieza a ir fluyendo la luz y esa era mi intención, aparte de que queda mucho más estético, no cabe duda, ¿no? Ponerle un punto de luz. Muchas veces yo, a veces, digo lo que he querido hacer y me he dado cuenta de que sí, hay veces que sí, pero la mayoría de las veces me gusta más ver lo que explota del espectador, ¿no? Me han dicho verdaderas cosas que yo ni las había pensado, ¿no? Eso también se presta mucho el tema. De hecho, los cuadros, depende de la posición, o sea, tú te aburres de él y al menos puedes dar la vuelta y sigue siendo el cuadro. Y a lo mejor representa otras cosas, inclusive, pues que se pusieran a buscar en el cuadro. Eso me gusta, ¿no? Me gusta ver y imaginar que están viendo, ¿no? Eso me gusta, ¿no? Yo empecé con la pintura, de hecho sigo con la pintura paralelamente, pero he dado un salto de la pintura a la cerámica. Y todo fue, todo empezó, pues yo en el año 70 y pico ya trabajaba un poco el barro, pero todo empezó porque me regalaron, curioso, 10 pellas, 5 pellas de barro. Y me puse a explorar como lo veo hoy tiempo y salió todo. Es más costoso. Es un proceso de, además, si explota, que si no explota, que si deja de explotar, que si los minerales, que si 1200 grados en una de las primeras. Primera cocción 800, 900, la segunda ya con los minerales, los esmaltes, ¿no? 1200 de roces y alguna tiene hasta 3, ¿no? Para coger algún tono de color o algo, pero... ¡Gracias! Aqu prompta del Però Gracias por ver el video. 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 Y el video es la mejor manera de mostrarles a tus futuros clientes cómo es tu trabajo y qué les puedes ofrecer. Te asesoramos sin ningún tipo de compromiso en el tipo de formato que más le conviene a tu empresa. Entra en www.detrasdelespejo.es para ver una muestra de nuestro trabajo en video y fotografía documental. La isla en la que vivimos, sobre todo, siempre me ha llamado mucho la atención, los paisajes que tenemos. Los paisajes son todos inventados, no son de ninguna parte en concreto, sino salen de la imaginación. Y la oscuridad, pues siempre me han gustado los colores oscuros, los colores, los azules, sobre todo. Es un color que me gusta mucho, entonces pues quizás por ahí es por lo que la inmensa mayoría de la obra mía pues tienda a tener esos colores azules y oscuros. En la anterior exposición a esta fueron marinas, pues más de lo mismo, vivimos en una isla y estamos rodeados de agua y la verdad es que siempre me ha interesado también mucho la forma que se forman, valga la redundancia, las olas, los colores, etc. Pero también he hecho de todo, he hecho medio abstractos, he hecho, esta es la casualidad que te ha tocado el paisaje pero que realmente hago de todo, no me centro en un estilo en concreto. A la hora de pintar paisaje, yo siempre pinto figurativo, pues a la hora de pintar paisaje pues la verdad es que es el género en el que más cómodo me puedo sentir pintando. Bueno, pues a mí lo que más me interesa de la gente cuando va a ver mis exposiciones pues es que se queden un rato mirando hacia el paisaje, ¿no? Que piensen como que están dentro de él y que se imaginen. Yo por lo menos cuando lo hago mi intención es que sean como si fueran ventanas donde tú puedes mirar y puedes ver que hay profundidad, ¿no? Y que hay camino y puedes seguir por él. No que pasen por el cuadro, lo miren en medio segundo y vayan a ver al siguiente sino que se queden un ratito mirando, que de hecho yo creo que las obras de arte lo que hay que hacer es estarse un ratito con cada cuadro para que se quede un rato mirando la obra. Si vienes a mi exposición y la ves en dos minutos y te vas no me interesa que te quedes, que mires, que hasta que con tu compañero comente y no, mira esto, que se ve o que no se ve. Este cuadro para mí la peculiaridad que tiene es que creé distintos volúmenes de una forma muy sencilla que es con distintos cartones, los fui superponiendo y en el primer plano pues ya aparte del cartón en sí lo que hice fue poner más relieves con barro pero es un cuadro que está hecho con bastante material reciclado la verdad porque hasta la base creo que está hecha con paquetes de tabaco o sea, me pareció interesante pues porque está hecho con materiales un poco residuales y bueno, con cuatro cosas pues consigues hacer una composición que a mí por lo menos me gusta. Este de aquí es acrílico sobre lienzo y bueno, la peculiaridad que tiene es que el fondo lo hice pues mediante aguada que es mojando mucho el lienzo, echaba la pintura encima, dejaba que secara es un poco, la verdad es que el fondo pues te puede salir bien, te puede salir mal te sale como te sale porque es una técnica un poco al azar y una vez que ya seca pues ya puedes pintar pues como siempre ¿no? La técnica es acrílico, a mí me gusta el acrílico trabajar con él pues porque seca súper rápido el óleo me parece un poco engorroso porque tarda mucho en secar tiene sus virtudes pero también para mí pues prefiero el acrílico la verdad y realmente pues bueno, pues tuve que poner rosa porque realmente la tinta era de color rojo lo que iba a ser fondo, la tinta era roja pero como se me quedó de un tono rosáceo pues al final pues tuve que meter rosas también en la composición Estos cuadros pues me parece anecdótico el formato que los paisajes parece que estamos acostumbrados a verlos siempre apaisados y en esta serie opté por hacerlos en vertical y bueno y después pues lo único un poco pues que juego con la neblina para crear distintos planos y para crear un poco de misterio a mí me recuerda quizás un poco a las películas de Tim Burton su estética y su color que es como un poco azulado Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.